A una semana estamos del Encuentro Nacional de Estatuas Vivientes, con mucha ansiedad, esperando a los artistas de todo el país. ¿Y este año cómo anduvo el tema de las inscripciones? Las inscripciones se anotaron alrededor de 30 artistas de todo el país e hicimos una selección en donde quedaron 11 artistas que vienen a participar. Bien. Recién hablábamos fuera de cámara el tema de la selección, claro, por un problema presupuestario. Claro, contamos con un dinero y ese dinero nos alcanza este año 11 artistas. ¿De Bahía Blanca cuántos? Somos dos. Estoy yo como artista especial, invitada, y está Martín Barrientos, que es un chico también de acá de Bahía. Contanos, Carla, estos serán dos días, ¿no? En el mes de noviembre. Sábado 19, domingo 20. El sábado 19, tenemos a las 10 de la mañana un foro a cargo de Maite Pagalday. ¿En dónde? En el Teatro Municipal. En el Teatro Municipal. Sí, sí, en una de las salas del Teatro Municipal, en la Sala Pairó. Bien. Abierto a todo público, nos esperamos a todos también ahí en el foro, un poco para debatir el tema de qué tipo de arte es la estatua viviente. Después a las 6 de la tarde tenemos la presentación de las estatuas, mismo ahí en el Teatro Municipal, afuera del Teatro Municipal. En la vereda. En la vereda. Si llueve... Casi un clásico esto. Sí, es un clásico, el encuentro. Si llueve, no se suspende porque se hace adentro del teatro. Bien. Y el domingo 19, en la Casa de la Cultura, Alem 925, también a las 10 de la mañana hay un seminario, para todos aquellos que quieran saber un poco sobre este arte, van a estar los artistas conversando. ¿Esto es gratuito? Todo gratuito, todo gratuito. Y otra vez a las 5 de la tarde en la Casa de la Cultura, hermoso para ir también, en los jardines de la Casa de la Cultura. La temática es libre, cada artista elige ser la estatua que desee. Cada artista para la inscripción se anotó con un personaje, y fue seleccionado de esos personajes. Bueno, así que la cita y la invitación está hecha. Sí, les comento también que el encuentro es solidario. Este año el encuentro se solidariza con la Escuela Estética de Bahía Blanca, la Escuela de Arte de Niños. Así que todo lo recaudado en las alcancías, un porcentaje va a la Escuela Estética este año.